¡Vamos, que recorre América Latina! Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano Que el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela como candela tu voz Como candela que va, señalando rumbo cierto En este suelo cubierto de puertos con dignidad ¡Ya le ve! ¡Arriba! Simón Bolívar, Simón, revivido en las memorias Que abre otro tiempo la historia De esperar el tiempo, Simón, Simón, Bolívar, razón Razón del pueblo profunda Antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón Simón, Bolívar, Simón En el sur la voz amiga Es la voz de José Artiga Que también tenía razón ¡Dale la vuelta, guaro! ¡Mira, pues! ¡Dale, pues! ¡Mando oligarquía por toda América Latina! Simón Bolívar, Simón Revivido en las memorias Que abre otro tiempo la historia Que espera el tiempo, Simón Simón, Bolívar, razón Razón del pueblo profunda Antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón Simón, Bolívar, Simón En el sur la voz amiga Es la voz de José Artiga Que también tenía razón Eso era lo que ustedes querían, ¿verdad? Un golpecito Una musiquita criolla